hola que tal bienvenido todo el mundo a este canal de youtube que busca compartir información para vivir mejor en todos los sentidos hoy tenemos a iris carbonelli mujer arco iris que nos va a hablar de los pasos para subir a la 5d yo soy cristóbal de ley de atracción y abundancia puntocom antes de empezar antes de daros los datos de iris deciros que está aquí por gentileza de la organización del ufology world congress que se va a realizar este año 2022 los días 9 10 y 11 de septiembre en barcelona en el hotel catalonia y que podéis consultar la información en la página web de ufology world congress puntocom bueno algunos datos de iris antes de que empiece a contarnos y hablarnos sobre este apasionante tema de pasos para subir a la 5d iris está contactada y conectada con seres pleyadianos y con la hermandad blanca también es autora mentora canalizadora y guía espiritual hola iris buenas tardes qué tal estás qué alegría de que estés aquí en este canal hola cristóbal qué tal cómo estás mucho gusto gracias por la invitación para tu canal y para todos tus seguidores aquí pues muy muy contenta de participar y de conectar y de compartir esta información con toda la audiencia y con todos tus seguidores gracias cristóbal a mí me da la sensación y esto de la 5d suena muy bien yo la verdad es que no sé si ando en la 3d o en la 28f o en la 4k la verdad es que no no sé muy bien si es cierto que siento que cada año pues estoy más más guiado más protegido más tengo más sincronicidades siento más las cosas pero me parece apasionante porque el título es estupendo y yo intuyo que en la 5d vamos a llevar una vida más suave no con menos complicaciones y con menos densidad que en la 3d cuéntanos iris cómo va a estar en la 3d la 5d cuál fue tu experiencia personal qué beneficios tenemos cómo pasamos bueno ya te he hecho ocho preguntas ya me callo mientras hablas yo tomaré algunos datos algunas notas que si ves que mirando hacia abajo no es porque me haya olvidado de ti es que a veces anoto cosas que me gustan de lo que dices de acuerdo pues de acuerdo de cristóbal primeramente bueno yo soy humano como el corriente como como todos un humano que ha venido aquí a la tercera vez pero a la vez como todos también un ser espiritual energía y luz así como todos somos pero nosotros elegimos nuestra alma precisamente ha elegido venir aquí a la tierra aquí a esta persona dimensión o un propósito con propósito mayor y con propósito maravilloso y ese propósito es precisamente evolucionar crecer despertar y durante este tiempo nosotros hemos venido pues con una digamos con toda una información que cuando venimos a la tierra no nos acordamos pero sin embargo pues hemos elegido pasar las experiencias que tenemos que pasar aparentemente en la tercera dimensión que en un principio pareciera para muchas almas un poco dolorosa podría ser frustrante podría ser lleno de situaciones difíciles en la 3d no como por ejemplo una enfermedad como por ejemplo pues este un problema emocional mental escasez de la de algunos aspectos que nosotros como seres humanos aquí en la 3d no lo podemos conseguir muy fácilmente no o simplemente problemas interpersonales de relaciones de parte de personas de pareja de padres a hijos o familiares o simplemente en el trabajo pero todo todo relacionado básicamente con nuestro ego no con nuestro ego yo como todos vosotros como todo como todo todo ser humano también he tenido mis experiencias y mis experiencias pues bastante intensas profundas de dolor de sufrimiento de apego de enfermedad pero precisamente gracias a esa experiencia que yo desde niño he estado conectada con estos seres que siempre se han estado comunicando conmigo a través de mensajes o a través de su propia presencia porque nos podía ver los podía observar cuando era niña porque yo estaba siempre conectada con la pachamama con la madre tierra porque mi abuela una chamana una mujer andina porque yo soy de perú pues siempre hacías ceremonias a la tierra nos ceremonias a la pachamama y en eso cuando una vez mi abuela hizo precisamente esta ceremonia pues cuando no había lluvia causalmente después de toda esa ceremonia que hizo mi abuela se empezó a formar una nube nada extraño encima de nosotros que luego empezó a llover y luego pues salió un arco iris precioso yo ya no me acuerdo aquel aquel momento pero posteriormente pues ya a través de algunas regresiones supe que fui llevada a aquel aquel espacio aquella nube nave para recordar con las misiones y con propósito con que yo había venido y es allí donde me decían que resonaba dentro de mí su nombre es iris entonces yo he tenido una infancia feliz una infancia pues conectada con mi abuela con mis padres feliz pero causalmente llegando a la adolescencia a partir de los 12 años 11 a 12 años he perdido la conexión porque yo empecé a contar mi experiencia y como que no me creían lo que yo había vivido en esa raíz de eso es que yo me siento empiezo a sentirme rara y empiezo a aislarme ya no comentar más e incluso teniendo vergüenza de mi propia conexión porque yo me sentía rara durante ese tiempo desde los 12 hasta los 18 19 20 años pues he pasado una adolescencia y una etapa la 3d la 3d en carne propia una 3d muy 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 intensa porque tenía muchísimos muchísimas dificultades incluso tenía problemas al hablar no podía hablar no podía expresarme tenía muchos problemas en el colegio a nivel emocional a pesar de que era buena alumna y para mis padres pues les servía con que yo tenía notas excelentes y eso para ellos era perfecto pero no sabían lo que estaba pasando interiormente no todo aquel desequilibrio que pasaba en la adolescencia me ha producido enfermedades me ha producido un desequilibrio emocional y me ha y me ha producido los miedos fobias angustia me ha producido muchísimas cosas que mi cuerpo a los 19 20 años ha llegado pues a estar completamente desequilibrado tenía todos los problemas de salud imagínate cristóbal con 19 20 años todos los problemas de salud tenía las amígdalas completamente este inflamadas tenía un montón de de placas que eran ya que eran ya crónicas tenía el problema del esófago del intestino de los riñones el hígado un desequilibrio total total en mi cuerpo no hasta que yo entré al hospital para ser operada ya cuando tenía los 19 20 años estaba en hospital a punto de ser operada y sucede de que yo estaba en la camilla esperando a que me llevaran a la sala de operación y cuando estaba allí causalmente pues empiezo a concentrarme y ver arriba estaba un proceso de meditación de conexión y es allí donde vuelvo a escuchar esas voces que yo escuchaba cuando era niña y empieza a ver una esfera de luz encima mío y empiezo que me empiezan a hablar me dicen el poder de sanación está en ti el poder de sanación está dentro de ti yo en ese momento es como que me hubiera empoderado de esa fuerza de esa voz interior de esa fuerza interior me levanté de la camilla y dije no me operó y vino incluso la enfermera vinieron los médicos que como era posible que no sé cuánto le dije que no que no me operara que no era necesario y es allí donde me han hecho firmar los documentos incluso bajo mi responsabilidad para que ellos salieran del hospital salí del hospital y de esa 3d que estaba yo viviendo en dolor en sufrimiento en enfermedad llena de creencias llena de limitaciones en mi mente un montón de cosas pues te da un vuelco a mi vida completamente he dado una vuelta de 360 grados donde dije ahora cambio radicalmente mi vida entonces empecé a observar que efectivamente como yo podía empezar a sanar y por supuesto que todos los días que todos nuestros ángeles llámale como tú quieras guías ángeles guardianes nos van guiando cuando nosotros empezamos a tomar conciencia y es así donde me empiezan a decir que ellos me van a acompañar en todo el proceso de sanación de transformación y que tendría que poner yo de mi parte la voluntad la fuerza y todo lo que tienen que hacer porque ellos no podrían intervenir porque tienen que respetar libre albedrío pero sin embargo estaba en mi decisión como ser humano empezar un proceso de sanación un proceso de transformación es así que dio cristóbal que empiezo un proceso de sanación profunda primeramente tenía una malísima relación con mis padres tenía una mala relación con mi madre con mis padres en el entonces de ámbito familiar de estudios pues tenía muchísima vergüenza tenía muchas limitaciones tenía muchas fobias muchos miedos muchas muchas experiencias como un ser humano que está en la 3d entonces cuando empiezo cuando empiezo mi proceso de sanación y allí posiblemente los pasos para la ascensión o los pasos para elevarse o para subir a la 5d pues os voy a ir indicando y os voy a ir compartiendo lo primero que yo hice de acuerdo a mi experiencia por supuesto es tomar conciencia de que yo no tenía que guardar todos esos resentimientos no tienen que guardar todas esas fobias y esos miedos en mi interior entonces tuve que hacer varias labores de sanación de perdón tuve que hacer muchísima muchísima labor de de reconciliación primero conmigo misma porque yo no me aceptaba yo no me aceptaba absolutamente no me aceptaba para mí pues yo era una o una chica quizá este de un aspecto físico que no me agradaba a mí misma que no me aceptaba era una chica quizá incluso en ese momento su vida de peso y bueno todo eso no me aceptaba yo decía y no me quería tenía un lenguaje interior una comunicación interior conmigo misma de de no aceptación hacia mí mismo entonces lo que hice es una aceptación plena de mí misma de todos mis defectos de todos los problemas de todo y empecé a buscar todo lo que me podía aportar aquí y me empezó a aportar de una forma positiva y empecé a sacar todo lo bueno a ver estos sentimientos que estoy teniendo de resentimiento contra mi familia contra mis padres que puedo sacar de eso entonces es ahí donde yo me di cuenta que tenía que perdonar y podía y tenía que abrir mi corazón para perdonar a mis padres para perdonar a mí misma para perdonar a mi entorno más cercanos y tener una relación más más amorosa y más fluida con mis padres y adivinen que ese trabajo lo hice casi por un año consecutivo o más todos los días porque pensé ya esto no podía ser tenía que dominar mi mente tenía que dominar mi ego pero más que dominar hacerme amigo de mi ego porque porque en ese momento cuando uno está en esa 3d es cuando se manifiestan tus pensamientos se van repitiendo uno detrás de otro pues de acuerdo a lo que hemos ido viviendo porque nosotros somos el producto muchas veces de nuestros propios pensamientos entonces mi mayor digamos este propósito en ese momento era tener el control y hacer mi amigo de mi ego de mi cuerpo mental de mi cuerpo emocional y empezar a animar mi vibración a través de pensamientos positivos a través de palabras positivas porque porque ahí recibía comunicaciones bastante 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 claras de estos seres de la hermana blanca que me decían el poder está dentro de ti y todo lo que emana de tu cuerpo de ti ya sea pensamiento ya sea en sentimientos en palabra ya sin acciones todo lo que brota de ti pues va creando tu entorno banco creando tu entorno y se va digamos acumulando en tu cuerpo emocional en tu cuerpo mental y todo eso tienes que empezar a trabajar a limpiar a transformar y a conectar desde el corazón y desde tu espíritu hice toda esa labor todo ese trabajo bastante intenso profundo y a medida que he ido haciendo ese trabajo pues yo me sentía mucho más liviana ya me había dado cuenta que las relaciones con mis padres con mis hermanos con mis círculos más cercanos ya era mucho más amigable de lo que era quizá una chica este que amanecía en las mañanas renegando por esto o repitiendo lo que me ha pasado mal ayer que mala mañana que no sé cuantos un montón de cosas pues empecé empecé a amanecer con mucha alegría con mucho entusiasmo empecé a cambiar empecé a totalmente a cambiar desde mis sentimientos pensamientos pero a todo eso he ido también acompañando de mi alimentación de algunos ejercicios psicofísicos o sea una serie de prácticas que me han ido conllevando a equilibrar mi cuerpo y a vivir en estados de paz y en estados de armonía entonces durante muchos años he estado entonces profeis imagínense desde los 19 20 años pues conectando a ese nivel para elevar mi vibración entonces cuando ya estaba en ese proceso de elevar mi vibración estaba empezando a sentir amor ese amor incondicional empezó a brotar de estar más profundo de mi corazón pues yo me propuse tengo que ser amor tengo que ser amor porque somos amor pero a veces también yo me es una pregunta y decía cuando cuando tuve cuando viví una experiencia de desamor como cualquier otra persona humana de carne y hueso que se puede enamorar se puede apegar o puede tener una relación con una persona cuando yo también en ese momento sentía esas emociones aparentemente de enamoramiento y cuando se terminó esta situación tú empecé a sentir sufrimiento y dije allí pero si el amor no te hace sufrir el amor es lo más bello es lo más maravilloso que te puede pasar porque uno puede sufrir y es allí donde me decían efectivamente lo que el ser humano en su mayoría confunde el amor con el apego o con la obsesión y eso no es amor el amor es completamente libertad el amor es libertad y es y es amar dentro de esa libertad y te va a generar felicidad entonces yo decía si el amor en una emoción muy muy elevada que nos ayuda es uno de los es una de las emociones muy importantes que nos ayuda a dar ese paso a las cinco de a esa a esa quinta dimensión de conciencia porque nosotros vamos a evolucionar en un principio en conciencia a veces hay una hay una confusión porque muchos dicen cuando vamos a pasar a las cinco de si estamos en la 3d y somos materiales lo primero que como humanidad es que es los mensajes que estos seres me han ido dando es que nosotros vamos a pasar primero de conciencia o sea es es una evolución primero en conciencia y más adelante en muchísimos años más adelante por supuesto que va a haber un cambio físico un cambio biológico un cambio de todas las estructuras en las que estamos viviendo para que nosotros podamos ya pasar a una 5 de de dimensión o como estos seres que nos van acompañando que se encuentran muchos de ellos en la quinta de por eso que los pasos principales para dar ese ese paso a la 5d es primero ser consciente de nuestras emociones de la 3d de nuestro ego que están relacionadas especialmente con las emociones del desamor del egoísmo de la de la envidia de resentimiento del rencor de la ira de todos esos aspectos como seres humanos que vamos sintiendo entonces cuando nos vamos polarizando y vamos pasando a los sentimientos más elevados como por ejemplo del amor de la paz de la tranquilidad de la cualidad de la de la opulencia de la abundancia pues nuestro entorno y nosotros mismos vamos cambiando y en ese momento cuando nosotros estamos cambiando y hemos elevado nuestra vibración es cuando estos seres llámale como tú le llames seres estelares seres cósmicos guardianes guías este tus dos ángeles empiezan a comunicarse contigo y tú tienes una claridad mental tienes una claridad emocional mucho más clara y vas a empezar a sentir a escuchar precisamente a estos seres que te acompañan es por eso que a lo largo de mi vida pues empezamos a conectar con estos seres con estos seres que están en quinta dimensión que están en sexta dimensión y otros que están hasta en séptima octava dimensión de conciencia porque sólo en esos estados en esos estados de paz y los estados de armonía y de tranquilidad en ese silencio de nuestro silencio nosotros podemos empezar a sentir esa quinta dimensión y cuando empezamos a vivir esa quinta dimensión naturalmente también vamos a empezar a conectar con esos seres que están en esa quinta dimensión de conciencia por eso que nosotros estamos en un proceso de evolución estamos en un proceso de crecimiento por lo tanto como seres humanos todos estamos en ese camino y estamos en un momento maravilloso de despertar en un momento maravilloso donde ese despertar masivo se despertar colectivo se está dando y se está viviendo actualmente en un momento muy 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 importante por eso que cuando yo voy a estar y que voy a participar en este congreso de los congres dos mil veintidós que se va a realizar precisamente el 9 9 10 y 11 de septiembre del dos mil veintidós aquí en barcelona pues voy a desarrollar un curso precisamente sobre la canalización sobre conectar con esa quinta dimensión de conciencia con esos seres playa dianos estelares qué es lo que nos dicen y cómo nosotros empezar a prepararnos para esa canalización para que nosotros seamos esos seres que empecemos a crecer y evolucionar y empezar a canalizar con estos seres que nos acompañan y que por supuesto estos seres que están en esa quinta dimensión sexta son seres extraterrestres seres de otros mundos de otros planetas pero también seres de demanda blanca que también comparten este planeta con nosotros entonces todo esto lo voy a compartir precisamente en un taller que voy a desarrollar durante mi participación en el ecology world congresos 2022 aquí en barcelona por eso que es muy importante que los que estéis pues aquí este animados a venir a este a este gran congreso que es un congreso muy 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 importante que va que va a aglutinar a seres con muchísimas experiencias de contacto y con muchos temas con diversidad de temas que vamos a empezar a desarrollar en este congreso es así cristóbal si tú tienes alguna pregunta o alguna algo aspecto que nosotros podemos que yo pueda responder pues adelante gracias bueno iris me ha parecido maravilloso tu testimonio personal como siendo bien jovencita tenías una conexión elevada de muchos tipos y luego lo perdiste y esto te hizo vivir una una 3d de mucho sufrimiento enfermedades disgustos problemas hasta que volviste a reconectarte algunos he tomado algunas notas de lo que has dicho para poder pasar de la para poder subir a la 5d basado en cosas que tú hiciste no dice has dicho que tomaste conciencia de no guardar en tu interior fobias miedos y que hiciste muchas sanaciones entre las cuales en un trabajo importante con el perdón luego también has hablado de cuidar tu alimentación y el ejercicio físico también has hablado de que el amor nos ayuda mucho y luego también que nos enfoquemos en la en nuestros problemas típicos de la 3d no que seamos conscientes para luego poder a través de un aprendizaje a través de de un entrenamiento personal y de una sanación interior poder trascender todo eso y pasar a un mundo en el que ya somos más conscientes aprendemos más tenemos menos problemas estamos más conectados más guiados más protegidos más muy bien me ha parecido fantástico lo que nos has dicho mira para terminar si quieres mandar algún mensaje así que te resuene en estos momentos que te haya venido mientras yo hablaba o si quieres redondear algún dato más de cómo pasar de la 3d a la 5d cualquier cosita que nos des para como mensaje final que puede ser lo mismo de 10 segundos que lo mismo puede ser de más rato de dos minutos o de lo que quieras para despedirnos gracias iris vale pues de acuerdo querido cristóbal bueno lo que nosotros tenemos que a mí me gustaría terminar con un mensaje y recordarles que a veces muchas personas bueno eso es por mi experiencia también porque yo desarrollo muchos cursos talleres encuentros la gente siempre me pregunta y siempre intenta ir a conectar a esos mundos de arriba siempre siempre me dicen que es que yo quiero despertar todas mis potencialidades quiero despertar todas mis facultades todos esos poderes que tengo cómo es que puedes ver cómo es que puedes hacer todo esto no siempre me han preguntado en todos los cursos que yo desarrollo no y siempre la respuesta ha sido para que nosotros podamos conectar con esos seres de ese mundo espiritual nosotros tenemos que conocer bien la 3d tenemos que vivir y tenemos que conocer la 3d donde estamos porque a veces todo ese proceso de devolución y de sanación está dentro de nosotros y en el entorno más más cercano y ese entorno más cercano es nuestra familia es nuestra propia familia porque a mí me han dicho un mensaje maravilloso que me han dado siempre estos seres me han dicho el laboratorio para vuestra evolución como seres humanos a esa evolución a esas 5d está precisamente en vuestra familia en lo más cercano no busquen fuera no busquen lejos busquen dentro de vosotros y busquen nuestro entorno más cercano que es vuestra familia entonces pregúntate yo les voy a dejar con estas preguntas pregúntate cómo está la relación contigo misma contigo mismo cómo está la relación el vínculo con tus padres cómo está la relación el vínculo con tu pareja con tu expareja cómo está la relación con tus hijos con con tu esposa con tu esposo con tu entorno familiar pregúntate y si encuentras las respuestas de que efectivamente no hay una buena relación pues hay que empezar por allí a reconocer aceptar amar y aceptar porque es parte de nuestra familia y nuestro árbol porque nuestro árbol es sagrado nosotros hemos venido a través de un árbol sagrado que es nuestra que es nuestra familia nuestro árbol geneológico por lo tanto tenemos que conectar y reconectar con ellos para que nosotros tengamos esa fuerza y seguir adelante y es allí cuando nosotros empezamos a hacer toda esa labor trabajo es allí donde vas a empezar por añadidura a despertar esos dones esos talentos vas a empezar a auto observar de observar y de pronto vas a sentir unas sensaciones muy agradables en la que tú vas a sentir pero ahora sí puedo sentir ahora puedo ver puedo tener tengo una claridad mental de las cosas cuando tú empiezas por esa labor por ese trabajo entonces yo os dejo con esto y pues muchísimas gracias querido cristóbal por esta invitación y me da muchísimo gusto estar aquí en tu canal muchísimas gracias y a todos un abrazo de luz un abrazo de amor a toda la familia que nos está escuchando aquí en tu canal gracias gracias ha sido un placer tenerte aquí iris gracias por compartir con el mundo a través de este canal en la página web de iris carbonelli mujer arco iris es consciencia estelar puntocom un abrazo muy grande y hasta pronto iris gracias 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 gracias